...han sido ricas en contradicciones. Ayer se dieron a conocer unas directrices que hacen posible que prácticamente cualquier migrante ilegal sea deportado. Y sin embargo, desde entonces los funcionarios de Estados Unidos han declarado una y otra vez que no están buscando llevar a cabo una deportación masiva. Esto es lo que dijo durante su visita a Guatemala, justamente John Kelly. Pues sí, primero a los criminales dice, y sin embargo ayer lo dejó muy claro el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. Él dijo que cualquier persona que se encuentre de forma ilegal en Estados Unidos puede en cualquier momento ser sujeta a deportación. Bueno, el secretario Kelly también dijo en Guatemala que las personas que sean localizadas dentro de sus fronteras de forma ilegal serán deportadas a su país de origen. Y sin embargo, en el texto de una de las directrices firmadas, Dadas por él y dadas a conocer ayer, se lee otra cosa completamente. ¿Qué es lo que dice? Se autoriza al Departamento de Seguridad Interior a regresar a los extranjeros que llegaron vía terrestre de un país extranjero y contigo a los Estados Unidos, al territorio por el cual arribaron. ¿Qué quiere decir? Si un haitiano guatemalteco llega vía terrestre por México a Estados Unidos, ellos plantean deportarlo a México y no a su país de origen, como acabamos de escuchar. Cosa, por cierto, que resulta mucho más cara, cuesta mucho más dinero, obviamente, regresarlos a su país de origen. Pero así está plasmado en la directriz. Y justamente a esto respondió hoy el canciller mexicano Luis Videgaray, quien advirtió que México no va a recibir a ningún migrante deportado de Estados Unidos de una nacionalidad distinta de la mexicana. Si el gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o que quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos. Y en ese momento iniciaríamos un proceso de exigirle al gobierno de Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de la persona que está enviando a México. Sería francamente una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían, no tenemos nosotros por qué aceptarla. Nosotros también tenemos control de nuestras fronteras y lo ejerceríamos a plenitud. Es un derecho soberano de México. Gracias.